¿Qué ves en el rugby actual respecto del scrawl? ¿Hay alguna modificación en cuanto a técnicas, a lo que se busca? ¿Notaste alguna diferencia? Sí, el rugby es un gran deporte en todos sus aspectos y el scrawl es una formación que lo entiende únicamente el 10% de la población que lo juega o lo ve al deporte. Como tal, el deporte crece en audiencia, crece en espectadores, en jugadores y la formación del scrawl no es un espectáculo per se que atraiga nuevos televidentes o nuevos jugadores o gente que vaya a los estadios. Es una formación que tenemos que tener mucho cuidado a nivel mundial a respetar por lo que significa en el juego. Es una de las tantas cosas o las principales cosas que lo hace único en nuestro deporte. El sentimiento de la sinergia, del trabajo en equipo, de la humildad, de la adversidad, se nota y se ve en esa formación madre que es apasionante. Y veo un scrawl donde en grandes lugares se le está dando todavía, hay una estadística donde en Europa todavía los clubes más exitosos son los que destinan el mayor porcentaje de su presupuesto a los cinco adelante, dicen, pero sobre todo en el foco a las primeras líneas. Donde la injerencia psicológica dentro del juego, hoy en un rugby moderno de manejo de las presiones, las presiones muchos la ven en el score, en el resultado, en la dinámica, pero se olvida de los momentos del partido. El partido se cambia un momento u otro con la mentalidad y la cabeza. Y cómo esa parte, esa injerencia que tiene la formación del scrawl en la psicología de un momento, de un rack, predispone. Mucha gente dice, son 10 centímetros, son 10 scrawls, 8 scrawls en un partido. ¿Cuánta injerencia puede tener ese metro, ese metro más, metro menos? Pero como foco, como primera línea, ese dominar, sentirte fuerte, esa cohesión, ese entendimiento contra un pack, te predispone y te va cambiando los momentos de presión en un partido. Para el resto de tus compañeros y para el partido. Estabas hablando de eso y lo estabas diciendo con esas palabras y me estabas remitiendo a lo que pasó en la serie el año... Rulás, totalmente. Sí, lo primero que me vino a la cabeza. Por algún hecho saliente, reciente. Sí, porque aquel que dominó la formación terminó ganando el partido. Marcos, perdón, dentro de ver cómo lo sentís, evidentemente, se palpa acá cómo lo vivís, especialmente la formación. ¿Crees que a nivel de referatos o de rugby en general, por lo que decías de las audiencias, se está tendiendo a alejarse de eso que decís, de respetar la disputa, de respetar ese sentimiento, en pos de que sea una instancia más para poner la pelota en el juego? Completamente de acuerdo. Creo que en gran medida, obviamente, en la Argentina hemos sufrido mucho, han habido varios accidentes en esa formación que han alarmado a toda la sociedad del rugby. Entonces, en pos de salvar esa seguridad del jugador, pero también con un aspecto de tono donde se le quita injerencia en el juego a la formación. Entonces, el Scrum per se se deja de entrenar, de darle la importancia. Y luego tenés, obviamente, temas donde el jugador actual recibe una carga de información, de tiempos de dedicación a cada tipo de faceta del juego, donde es la discusión típica cuánto tiempo le digamos el martes el Scrum. Bueno, dos minutos, cinco, veinte, media hora con una vieja usanza, tenemos que hacer line, salidas, Scrum, defensa, molde, ataque, secuencia, físico. ¿En qué momento metés? ¿En cuánto le dedicás? Y bueno, esa es la parte límite. Podemos decidir los tiempos, la diagramación de los entrenamientos. Pero bueno, el referato, en gran parte, es muy difícil referir al Scrum. Es muy difícil entender lo que pasa en el Scrum. Pero bueno, tienen que ayornarse a entenderlo y a valorarlo y darle en el juego el lugar que se merece para seguir siendo el rugby un deporte único y no perder esa formación que es tan linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!